Perdón, es que ando malita de la garganta Ayer la fiesta se puso muy rara En la fiesta mucho amor y marihuana No puedo hablar, se me seca la garganta Milisquetas en altas Y me dan ganas de vacarme las bragas Quiero mi elecita, quiero mi elecita Esa que te pone toda inflamadita Ah, 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 me escucho bien ronquita Ah, 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 me escucho bien ronquita Dame mi elecita, dame mi elecita, dame mi elecita, dame mi elecita Me siento Winnie Pooh, mi miel es tu virtud Me regala un kilo de piña y me lo saca con virtud Ella es mi ataúd, saca mucha luz Lo hace hasta abajo, nadie lo hace como tú La calle, la piel, la miel, el mood Me pongo a lamer con actitud Te lleno el bidón, si me lo traes tú Te llevas pilona, tzoa de puh Uy, no sé quién está más rico Si este chacal o este sucio zorrito Qué rico que te fuiste, qué rico que te fuiste Tarrito me lo llenas y me pongo triste Qué rico que te fuiste, qué rico que te fuiste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Me pongo el cuadro, me pongo el cuadro, me pongo el cuadro, te bailo un rato Te fuiste de la serie y te llevaste mis bikinis Se los diste a otra serie pa' acordarte de esta piscis Qué rico que te fuiste 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 Saca mi elecita, mami, pónteme las pilas Yo soy muy bellaco y tú te quedes de rica Te sigue mucho bobo pero tú eres más lista Sacando la miel te vuelves artista Qué rico que te fuiste, qué rico que te fuiste Tarrito me lo llenas y me pongo triste Qué rico que te fuiste, qué rico que te fuiste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Me pongo el cuadro, me pongo el cuadro ¿Cómo? Qué rico que te fuiste Qué rico que, qué rico que Dame mi elecita, dame mi elecita 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 Güell, güell, güell Chetín, callea Azoa Prendiéndote Como sole Tú sabes que aquí hay mi elecita, mami, tú Winnie Pooh Qué rico que te fuiste Qué rico que te fuiste Tarrito me lo llenas y me pongo triste Qué rico que te fuiste Qué rico que te fuiste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Qué rico que te fuiste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste Tarrito se lo llenas y ella se pone triste